Vamos a empezar con esta vaina Oh pero bueno gente, todo bien Ya ya ya, no voy a hacer el acento en todo el review So, La Maravilla es dirigida por David Pagan Quien es reconocido por su primer trabajo del año pasado Llamado Trabajo Sucio Y cuenta con las actuaciones del fabulosísimo y talentoso Fausto Mata, Pío, La Ditingancia Angelique Laburbu Chedi García Entre muchos otros más Cuenta la historia de estos dos charlatanes Que les gusta estafar a las personas en la calle Pero un día reciben una noticia inesperada Que al parecer ellos son los herederos de un edificio residencial Ellos piensan que van a ser millonarios Pero luego vemos como ese sueño Se convierte en una batalla de supervivencia Así que en esencia un Black Friday Ok, esta película me hizo tener reacciones mixtas Así que empecemos con lo bueno Algo que resalto es que en esta película Noté que hubo mucha creatividad Desde la cinematografía La edición La decoración en el set Hacen que cada escena establezca su ambiente La actuación del querido Fausto Mata Gente, ese caballero es un tremendo actor Y es super gracioso No hay diálogo Que él no pueda decir Y convertirlo en magia De verdad, es magia lo que él hace Wow, con eso que acabo de decir Oficialmente me he declarado fanático de Fausto Mata Fausto, si ves esto, por favor Dame la mano Que quiero conocerte Es que yo digo Cada vez que ese hombre está en pantalla El tipo resalta Y lo mismo se puede decir De pío Ese chamaco hace que cada escena Valga la pena de ver Aunque Diría Que a veces se me hacía difícil entenderlo Su acento dominicano es fuerte Y hablaba muy rápido No sé si él tiene problemas de articulación Pero digo yo que ese era el único problema Que él tenía Fuera de eso Se merecen un aplauso Ahora ¿Qué fue lo que no me gustó? Mira, empecemos con la actuación de la Bulbu ¿Quién rayete le dijo a la Bulbu Que ella sabe actuar? Primero que todo Su personaje era súper cafre Cada vez que la tipa estaba en pantalla Siempre Cada línea de diálogo Siempre tenía una mala palabra En el mismo medio Entonces Con eso dicho Su personaje terminaba siendo bien molestoso Bulbu ¿Quieres un consejo? No actúes No actúes Porque eres simplemente Pésima actriz ¿Sabes qué, Bulbu? Coge mejor unas clases de actuación Creo que tú las necesitas Lo otro que no resultó tan bueno De hecho Fue la historia Al principio Empieza bien Pero después Se vuelve un Rebulú Entre medio de tanto chiste Y tanta acción Ahí de Rebulú Que no fue hasta el final Que la historia pues Resultó Caer en cuenta otra vez Y en sí Funcionó para decirnos A nosotros los espectadores Mira No te olvides de la historia Yo sé que pasaron un montón de chistes Y muchos Rebulú Pero la historia Como que mira Esta es la conclusión de todo esto Si no fuese por esas cosas La película hubiese sido Un poco mejor En conclusión Si estás buscando Una película súper cómica Pues te la recomiendo Pero si quieres ver Una película Que tenga una historia Que te impacte Pues esta No te la recomiendo Por esa razón Gente Inventé una nueva categoría El estatus De la maravilla Está A tu discreción Yo en lo personal Puedo decir que me Me la disfruté más Por la comedia Y Traté de ignorar La historia Pero ese era el problema Que ignoraba la historia Y esa era la razón Por la que Terminó siendo Un Rebulú Para mí Pero na Eso ha sido todo por hoy Mi nombre es Alfonso Esto ha sido una producción De Alfonso Entertainment Gracias por tu atención Mami Y ahora por tu culpa Tú dudo que yo doy el corte Te dije que luego si lo paraba No mami Porque es que No quiero tener dos videos Ya mami Porque por sus pasos No puedo seguir hablando Sí Sí Eso ha sido todo por favor Gracias.